Si yo fuese pájaro Si yo fuese pájaro quisiera volar muy alto y desde el azul cielo admirar tu hermosura y posándome en tu ramaje cañar entre tu esplendoroso verdor creyéndome el rey de tu reino formado en este sagrado lugar para que mi canto alegre a quienes caminan emberezados entre tus senderos frondosos pensando en románticas poesías que realcen tus encantos Oh adorado parque encantado da abrigo a mis alas imaginarias para que pueda yo seguir volando y mi canto llene de alegría a tu divino espacio sagrado Alcides Bianchi y mi canto llene de alegría a tu divino espacio sagrado y mi canto llene de alegría a tu divino espacio sagrado